Conoce el Peugeot Richter, un vehículo para familias grandes con un excelente rendimiento. Bienvenidos a Bruno Freaks, hoy les voy a presentar la Peugeot Richter, un motor 1.6, diésel con caja de 5 velocidades y un rendimiento de 21 km por litro. En la parte delantera contamos con luces LED diurnas y neblineros de fábrica. En el interior contamos con un espacio bastante amplio con dos airbags frontales, dos laterales, tenemos climatizador Bisona y una consola superior de fácil acceso para guardar objetos y un E-Cock-Pick de Peugeot, es un volante más chico deportivo con bordes chatos y una consola de instrumentos mucho más alta. En la parte tercera contamos con dos puertas corredizas laterales con ventanas eléctricas y cortinillas para tapar el sol, tenemos tres butacas con fijaciones Isofix, salida del climatizador independiente en la segunda corrida y tenemos toma de 12 voltios en la segunda y una en la tercera corrida de asiento. El vehículo tiene llantas de aleación Aro 16 con un perfil auto de neumático para dar una satisfacción en la conducción, sensores delanteros y traseros de estacionamiento y una cámara de 180 grados. En el interior contamos con un maletero de 322 litros con las butacas de la tercera corrida arriba, el cual se puede ampliar significativamente al abatir o retirar las butacas de la tercera corrida. La ventana del portalón trasero tiene apertura independiente para facilitar la carga, tenemos posavasos en la tercera corrida de asientos y una bandeja retráctil en la segunda corrida. Un volante multifuncional con control de altura forrado en cuero, pantalla 8 pulgadas, full conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. En la consola central tenemos un cortoobjeto con amplio espacio y una toma de 12 voltios. En la parte superior contamos con el grill control que es ayuda en conducción en lodo nieve o arena y un freno de estacionamiento electrónico. En seguridad contamos con disco de freno en las cuatro ruedas, control de estabilidad, ABS y repartición electrónica en la frenada. También tenemos ayuda en partida en pendiente. Lo esperamos en todos los locales de Plunofrish para conocer la Peugeot Rifter.